Bueno, señores, y este es un militar que tiene su novia y están celebrando su año ya junto. Y le dice el militar, mi amor, ¿qué te parece si vamos a California y así celebramos nuestros años de noviazgo? Así que ya tú sabes, ¿qué tú crees? Ay, California, claro que sí, mi amor, a mí me gusta esa ciudad, me gustaría ir para allá, sí. Sí, pues prepárate, mi amor, prepara tu bulto, que ya el fin de semana, pues nos vamos. Yo compro los boletos y nos vamos. Bueno, así mismo lo hicieron, compraron los boletos y todo eso. Llegó el domingo y ya cuando se van, llega el novio de la tipa y le dice, Guau, mi amor, fíjate, acuérdate que te dije que íbamos a durar dos semanas allá en California. Se me presentó una misión de una semana, yo te voy a dar el dinero del hotel y todo, espérame una semana ya que yo a la semana siguiente caigo en el hotel, ¿oíste? Y así disfrutamos esa semana completa. ¿Te parece bien? Bueno, mi amor, sí, sí, está bien. Yo me voy adelante y allá te espero. Así mismo lo hicieron. Ana, pasaron día a día, llegó la semana hasta que el oficial cogió para California. Allá se juntaron, todo bien bonito, cenaron en un hotel de lujo, brindaron con vino y todo. Pero van pasando por un parque y le dice el oficial a la joven, Guau, mi amor, mira qué lindo es este parque. Ay, sí, muy bonito. ¿Tú te recuerdas, mi amor, cuando nosotros nos llenábamos de pasión y cogíamos para atrás de los arbustos y hacíamos de todo allá atrás? Ay, sí, yo me recuerdo de esa aventura cuando empezamos los noviazcos, sí, todo era bien divertido. Bueno, pues mi amor, vamos a recordar esos tiempos, vamos para allá atrás, para que hagamos chaca chaca de nuevo, si tú quieres. Ay, tú siempre de aventurero, eso es lo que me gusta de ti. Cogieron para detrás de los arbustos y allá empezaron a darse pasión. Pero para mala suerte de ello entró un militar del parque, sacó su revorbe y dijo, ¡Oye, oye, oye! ¿Quién está ahí detrás de los arbustos? Salieron los dos con la ropa en la mano y le dice el militar al militar del parque, Ey, maestro, espérense, tranquilo. Mire, don, escúseme, sabemos que lo hicimos mal, pero fue que nos dejamos cegar de la pasión. Pero yo en mi país, yo no soy de aquí, yo soy militar también, así que escúseme, don, déme un chance. Ok, colega, no hay problema, le doy un chance a usted. Camina, mami, vámonos. No, no señor, a ella déjela aquí, que es la cuarta vez que le encuentre un parque haciendo esa clase de vagabundería. Gracias. 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 Gracias.